Bueno Jordi, ¿y quién es Antonio Antonelli? Es un napolitano de la zona de Vómero, la parte alta de Nápoles. Una persona muy especial. ¿Sabe muchas cosas? Sabe cosas electrónicas, es humanitas. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí en Querguerde. Yo pensaba que era ruso, pero no, era italiano. Entonces le hablé en catalán y él me habló en italiano, ningún problema. Y entonces lo invité a estar en mi casa porque no tenía lugar para estar. Me limpió toda la casa. Después me miraba con sus ojos, como si me penetrara, ¿no? Como si... ¿Qué dices? Como un láser o algo, ¿no? ¿No sería que tenía interés? No, no, creo que es... Hablaba de las energías. Y decía que él era un... Yo pensaba que quería mi energía. ¿Te robaba la energía? Exacto. No sé si te la han... Con las manos... Chakra, reiki, reiki. Sí, me dijo que él era reiki. Hacía reiki. Y que podía curarme. Dime algo característico que te hiciera gracia de este hombre. Que bebía, por ejemplo, como si fuera agua, ¿no? ¿Y bebía vino barato? No, no, me gasté 30.000 coronas en vino y se lo bebió casi todo en pocos segundos. Ahí va. Sí, compró una botella por 17.000 coronas, que ahora sí, unas 50.000 como mínimo. Nos invitó a mí, a Halkremer, a Biosi. Biosi este quería ir a Alaska y entonces quería invitarse comprando una botella muy cara. ¡Anda! Sí, para ir con él a Alaska. ¡Qué listo! Sí, muy listo. Bueno, ¿y por qué quieres encontrar ahora a este hombre? Bueno, porque es un amigo, es buena persona. Y una vez había una fiesta, que habían 30 o 40 personas en la fiesta. Antonio estaba durmiendo en su piso. Yo le dejé las llaves a una persona que estaba invitado para que lo fuera a buscar. Sí. Y sí, sí, lo fue a buscar. El Antonio vino y después, el día que viene, me echó de casa porque yo le había dejado las llaves... A otra persona. A otra persona. ¡Ay, ay, ay! Y me echó de casa y me fui a Grecia. Con un amigo que también conocí allá, ¿no? Que se llama Andreas, o Andrés, ¿no? Sí. Y es guía turístico y fuimos a Grecia una semana. Pero una semana y me echó de otra vez. ¿Otra vez? Pero les hice una paella para ellos con un kilo de arroz y cinco kilos de fruto de mare. Y estuvimos creo que cinco a ocho horas cocinándolo. ¡Uf! Y me gasté mucho dinero. Bueno. Hasta la especie esta, ¿cómo se llama? Que se pone el arroz. Azafrán. Azafrán. Pero es igual, estaba muy bueno. Vale, vale. Porque una vez en Suecia, también estoy invitado allá, compré azafrán, lo puse. Sí. Y el gusto es muy amargo. Bueno, es bonito, pero es amargo. A lo mejor no era azafrán bueno. No, no, yo creo que es la cantidad. Vale, vale. Si te pasas, hay que poner muy poco, creo. Bueno, pues nada, Antonio. Bueno, pues recuerdos, Antonio. A ver si lo vemos. Y espero que a Francisco que te encuentre. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.